mucho cuidado sabemos que la elección de un nuevo televisor puede ser un proceso difícil con tantas opciones disponibles en el mercado pero hoy no te preocupes porque estamos aquí para evitar decepcionarte estás aquí para evitar ser estafado y para que tomes una decisión informada y así te ahorrarás tiempo y dinero en este vídeo revisaremos algunos de los peores televisores que no debes comprar para 2023 basándonos en experiencias reales en las reseñas y comentarios de otros consumidores además te daremos algunos consejos sobre lo que debes tener en cuenta al momento de elegir un televisor mi nombre es francisco y te doy la bienvenida al canal de full smart tv comenzamos antes de comenzar a hablar sobre los peores televisores que no debes comprar quiero aclarar que no estamos diciendo que todos los televisores de las marcas que serán mencionadas a continuación sean totalmente malas de hecho hay algunos modelos de estas marcas que pueden ser excelentes y pueden ofrecer una gran calidad de imagen y características realmente lo que trato de decir es que hay algunos modelos específicos de estas marcas que han recibido mala crítica por parte de los consumidores y en mi opinión no vale la pena el dinero que cuestan lo último que te diré antes de pasar con estos horribles televisores es darte varias precauciones que debes seguir para evitar hacer una mala compra sin importar el televisor que tengas en mente o la marca estas precauciones serán de mucha ayuda para ti precaución número 1 en primer lugar es importante que te informes bien sobre los diferentes modelos y marcas disponibles en el mercado hay muchas opciones diferentes y puede ser fácil sentirse abrumado pero no te apures hay muchas herramientas y recursos disponibles en línea que pueden ayudarte a comparar diferentes modelos y marcas y elegir el mejor para tus necesidades precaución número 2 es importante que leas las reseñas y comentarios de otros consumidores debido a que esto es clave como un proceso previo antes de comprar y para que no salgas decepcionado obviamente es importante que busques opiniones de expertos y que compares en diferentes fuentes o en diferentes tiendas para tener una visión más amplia del modelo que buscas por último vamos con la precaución número 3 y es que es muy importante que sea selectivo con el vendedor o la tienda donde compras tu televisor asegúrate de que este vendedor sea confiable y tenga una muy buena reputación también asegúrate de leer las políticas de devolución y garantía antes de hacer una compra si sospechas que estás siendo engañado o que estás haciendo una compra peligrosa es mejor no arriesgarse y buscar una alternativa de un vendedor confiable pero bueno realmente me disculpo y lamento la larga introducción solo quiero ayudarte lo más posible para que disfrutes del televisor que tengas en mente ahora sí vamos con los 9 peores televisores que no debes comprar xiaomi p1 una marca bastante prestigiosa pero no te recomendaría este modelo en particular tiene poco brillo y entre algunos de los aspectos en los que nos podemos encontrar un poco decepcionados es la disminución en los costos de construcción en sus materiales y la tecnología del panel con la que éste está construido y aunque sinceramente este no es el peor televisor de todos y no sea tan malo sin duda alguna créeme que puedes encontrar mejores opciones por el mismo rango de precios que en el mercado también podemos decir que es un televisor con un diseño que no va a llamar mucho la atención lo cual ya depende de cada uno pero es algo que debes tomar en cuenta pasemos con la opinión de un consumidor encontré estos tres comentarios que te voy a leer a continuación el primero es de christian que dice hay que tener cuidado con las reviews el problema es que los paneles son de distintas especificaciones incluso en el mismo modelo no sólo cambian las pulgadas así que mucho ojo para el que lo compre tenemos otro comentario que dice ahí se nota el recorte del precio del tv el panel es clave en visionado pero considerando el precio versus las prestaciones está bastante bien deja harto que desear el panel pero en cuanto al interfaz pues en realidad nada que decir una de las mejores a continuación vamos a pasar con la marca kalei seguramente no todos conozcan esta marca de forma general podemos decir que los productos son de una calidad media diseño y precio aceptables pero ya en post venta no es tan confiable en repuestos ni en servicio técnico realmente llegan a volverse televisores semi desechables y a largo plazo que es cuando uno más espera un buen retorno por parte de la televisión pues quizás te llegues a decepcionar pero pasemos con la opinión también de un consumidor diana palacios decía en facebook los televisores son pésimos y la marca no responde malos y los estaré publicando porque son deshonestos ya que desde el vendedor hasta el centro de servicios son tramposos porque dan una información y es otra que tristeza me arrepiento de haber gastado mi plata en algo tan malo también otra usuaria decía lo siguiente el televisor dejó de funcionar en menos de un año supuestamente tienen dos años de garantía pero kalei dice que no tiene garantía como el televisor está fracturado nadie ha venido a revisar el televisor solamente me mandaron una respuesta después de unas fotos no hay fractura en el televisor o tal vez llegó así en el transporte no recomiendo kalei a continuación pasamos con la marca challenger mira esta no es una pésima marca de televisores en realidad se ha vuelto muy aceptable hablando en términos generales y es por eso que tenemos que mencionar un matiz muy necesario e importante y es que encontrarás poca libertad de aplicaciones en modelos anteriores al año 2020 por lo cual no los recomiendo a menos que decidas ir por un modelo muy reciente que tenga este problema más que solucionado piensa bien la decisión que vas a tomar en lo que se refiere al modelo que compras pasemos con la opinión de un consumidor la verdad muy complicado esta marca de tv llevo tres años con un televisor challenger y esta es la hora que no me deja instalar aplicaciones muy mal a continuación pasamos con la marca sansui lo peor de esta marca sin duda alguna es el soporte técnico si compraste una tv sansui con android tv no tendrías problemas aunque las antiguas televisores sansui traen android 6.0 que no recomiendo actualizar por la poca capacidad del procesador por igual no recomiendo comprar a aquellas que no porten android tv puesto que son bastante deficientes pero para aquellos que ya la hayan comprado les daré una breve solución y es que solamente les recomiendo utilizar youtube y netflix en cuanto a lo que tiene que ver con el smart tv que trae además de por supuesto borrar todos los datos de las aplicaciones innecesarias para tener un mejor rendimiento pasemos con la opinión de un consumidor hashtag sansui por experiencia propia la marca sansui es muy mala y el soporte técnico es lo peor compré una de sus pantallas en el buen fin y el control salió defectuoso y me tienen en espera para poder validar si me cambian el control o me lo repara la pantalla sólo tiene un botón físico apagar y prender o sea que la pantalla está sin poder estrenar pasamos a continuación con la marca riviera ésta se encuentra presente en mi país ecuador se ha extendido bastante y además tengo una en casa por lo cual también te puedo hablar un poco desde mi experiencia personal la verdad no creo que ni de lejos sea la mejor cuenta con poca o nula disponibilidad de aplicaciones para todos aquellos modelos anteriores al año 2020 y esto te obligará a gastar más dinero en dispositivos externos para secarles más provecho yo personalmente me vi obligado a comprar un fire stick tv así que tuve que hacer un gasto adicional de unos 40 o 50 dólares por lo cual no recomiendo sinceramente estos modelos pasamos con la opinión de un consumidor buenas noches vengo de ecuador y yo tengo una televisión de la marca de mi país llamado riviera es un modelo del 2017 que sólo tiene youtube y netflix porque lo malo es que tiene un sistema linux y no puedo descargar plataformas de streaming como prime video disney plus hb max y star plus y eso me decepcionó antes de continuar déjame te invito a que te suscribas a full smart tv porque sinceramente no te vas a arrepentir por todo el contenido nuevo que estoy por subir los vídeos que haré más adelante te van a servir tanto si es que eres una persona que está pensando en comprar un televisor como si tal vez ya compraste uno así que ayúdame con tu suscripción por favor en el botoncito rojo porque es gratuito y además me motivas a seguir haciendo contenido de calidad pero bien continuemos con la siguiente marca que es jvc estamos también ante una marca muy conocida aunque el sonido de sus televisores es muy básico posee un solo puerto usb a no ser que compres un modelo muy reciente usualmente no poseen instructivo de uso y la versión del sistema operativo del televisor es bastante antiguo los colores oscuros no tienen suficiente nitidez en ciertas ocasiones se ven bastante pixelados el lado positivo es su calidad precio que la verdad no está tan mal es decir no obtendrás una calidad premium obviamente pero si llegarás a notar estas falencias en tu día a día si estás dispuesto a arriesgar un poco por la calidad precio pasemos con la opinión de un consumidor adquirí hace dos semanas esta pantalla pero se apaga al reproducir vídeos en 4k en youtube que puede estar pasando pésimo el producto salió dañado la encendí y jamás pasó de cómo se visualiza en la imagen no funciona me llegó hoy la instale y al prenderla no se visualiza nada solo se mira una pantalla oscura pasemos con la siguiente marca que es la daewoo v880 4k estamos ante un modelo en particular de esta marca el cual presenta varios inconvenientes el android que viene instalado es genérico no es un sistema propio de daewoo en cuanto a lo que se refiere a la sincronización de los smartphones con netflix o youtube es realmente muy pobre y difícil tenemos la opinión de un consumidor que decía compré un daewoo v880 4k y la imagen es muy mala pero lo peor es que duró solo un año y falló la siguiente marca es vida tv de gisense mira te voy a ser muy claro gisense es una marca extraordinaria en calidad precio cada vez va mejorando sus televisores con cada nuevo modelo que saca pero este en específico no te lo recomiendo vida tv de gisense no es compatible con tantas apps se distorsiona el sonido posee una mala conexión entre otras tantas malas funciones pero pasemos también con la opinión de un consumidor para el precio está ok en general tiene buena calidad de imagen lo que odia es el sistema operativo solo por eso no compraría esto otra vez la siguiente marca es kai sun esta marca quizás no le suena a todo el mundo pero su principal debilidad en varios modelos ha sido sus leds que se funden con mucha rapidez y evidentemente si un sistema de retroiluminación queda inservible el televisor en muy poco tiempo de haberlo comprado también existen algunas quejas muy comunes por parte de los usuarios en cuanto al sistema operativo y el panel que tiene por lo cual no te recomendaría este televisor si es que está entre tus prioridades y si estás buscando una nueva opción que te dura a largo plazo pero pasamos con la opinión de un consumidor su sistema operativo es lo peor no deja descargar otras aplicaciones así que bueno hemos visto rápidamente un vistazo muy completo que tienes que tomar en consideración para que evites comprar un mal televisor mira el siguiente vídeo que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla que es sobre televisores y que seguramente te va a interesar de mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima